Para el sociólogo Cirilo Otero, la sociedad nicaragüense está desintegrada desde antes de abril del 2018, cuando inició la crisis sociopolítica y económica. Existen personas que buscan beneficios del gobierno, muchos han huido y otros guardan silencio. Pero también esta es una sociedad descomunicada o muy mal informada. Esta es una sociedad que después de los hechos del año 2018, tiene un comportamiento de poca información o de mucha especulación. No hay una información veraz, constructiva, para que mejore la calidad de vida o la calidad del pensamiento de las personas en esta sociedad. Esta es una sociedad que está entrando en un proceso de desesperanza. Es decir, no mira la solución cercana, mira que se están repitiendo los hechos y que las cosas van más bien hacia atrás, sin tener algún cambio que posiblemente en su imaginario había que tener prontamente. Los cambios sociales, hay que recordar, no son de corto plazo, son de largo plazo y además muy doloroso. Otero indicó que la sociedad nicaragüense se ha empobrecido más. La sociedad nicaragüense asegura que hay más personas pobres en la actualidad que hace cinco años. Todavía había algo de trabajo y si bien es cierto que solo tres sectores de la sociedad nicaragüense eran los que estaban ganando grandes cantidades de beneficios por el modelo y el pacto que tenían los empresarios con el gobierno, esa alianza público-privada, pero la gente tenía por lo menos, agarraba algunas migajas. Hoy eso ya no existe, hoy no está eso en posibilidades y entonces hay más gente pobre, hay más gente aislada de los recursos financieros, de los préstamos, del trabajo, de las acciones para obtener ingresos, etc. Entonces es una sociedad con mucho dolor después del 2018 y con mucha desesperanza. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.